Famosos que tienen más edad que Chabelo Javier López, mejor conocido como Chabelo, es uno de los actores, productores y conductores más longevos de la televisión mexicana, pues actualmente cuenta con 87 años. Debido a su gran trayectoria y a su avanzada edad, ha sido blanco de memes, bromas y chistes, que se vuelven tendencia cada que algún famoso de la tercera edad enferma o tristemente fallece. Como es bien sabido, el mundo de la farándula mexicana tiene un sinfín de talentos que superan los 80 años de edad y muchos de ellos aún siguen apareciendo en el cine, televisión y hasta en redes sociales. Silvia Pinal Es una de las divas de la llamada época de oro del cine mexicano. Silvia Pinal tuvo una gran participación en el cine mexicano donde conoció a grandes figuras del momento y posteriormente en la televisión. Fue la presentadora del controvertido programa Mujer, casos de la vida real, el cual es recordado por chicos y grandes por las desgarradoras historias que ahí se presentaban. Recientemente cumplió 91 años. Sergio Corona Si has visto el programa, como dice el dicho, reconocerás al entrañable y poquito metiche Don Tomás. Sergio Corona es un actor y comediante mexicano con una gran trayectoria en cine y televisión y que a sus 93 años sigue presente. Tongo Lele Yolanda Yvonne Montes Farrington, mejor conocida como Tongo Lele, fue una de las mujeres más bellas y sensuales del cine de oro. Su movimiento de caderas robó los suspiros de miles de caballeros y provocó el escándalo de los sectores más conservadores. Esta bella mujer fue de las principales exponentes del cine de rumberas, además de que se codeó con otras luminarias de la época como Germán Valdés Tintan. Actualmente la vedette cuenta con 90 años. Elsa Guirre Otra de las inolvidables divas del cine de oro mexicano es Elsa Guirre. Esta actriz originaria de Chihuahua ha participado en decenas de películas donde compartió créditos con celebridades como Pedro Infante. Se retiró del mundo de la actuación en 2001 y el próximo 25 de septiembre cumplirá 91 años. María Victoria Gutiérrez Cervantes, mejor conocida como María Victoria, es una actriz originaria de Guadalajara, Jalisco, famosa por interpretar al divertido personaje de una trabajadora doméstica llamado Inocencia. Escarabar Saleta daba a los pandeada derecha en la película La criada habían criado. Ha tenido participación en diversas películas y telenovelas, por lo que su trayectoria es casi insuperable. Actualmente tiene 95 años de edad. Ignacio López Tarso, sin duda alguna, es uno de los actores más longevos y talentosos del cine mexicano. Don Ignacio participó en varios films en como La vida inútil de Pito Pérez y Cricri el grillito cantor. Sin embargo, su papel más emblemático fue el de Macario en la película del mismo nombre, en donde interpretaba a un humilde campesino que la víspera del Día de Muertos tiene encuentros con Dios, el diablo y la misma muerte. A sus 97 años, Ignacio López Tarso sigue muy lúcido y con ganas de seguir brillando en la pantalla, pues ha demostrado ser todo un profesional. Yo soy Juampi y si quieres seguir viendo más notas como estas visita www.lamejor.com.mx ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.